¡Hola, hola! Te doy la bienvenida a este nuevo vídeo. Hoy te voy a mostrar cómo vamos a dibujar este vestido que estás viendo en pantalla. Te voy a mostrar todos estos efectos de volantes y recogidos, así que acompáñame. Bueno, ya sabes que si quieres aprender a dibujar las proporciones del figurín, te voy a dejar en las tarjetas un vídeo para que veas ese si no lo has visto también. Y allá también vas a poder descargar esta plantilla que estoy utilizando en este momento, por si estás empezando y quieres saber cuáles son las proporciones, cómo empezar en el dibujo del figurín. De todas maneras, en este vídeo te voy a mostrar exactamente ese paso a paso que seguí para dibujar todo el vestido, incluso el figurín, que es en este momento como lo estás viendo. Simplemente lo que estoy haciendo es seguir la plantilla según las proporciones. Primero dibujé un óvalo para la cabeza y estoy con mi método. Ya sabes que me encanta enseñar con estructuras. Primero líneas y figuras geométricas y luego ya todos los detalles. Entonces, como este va a ser un vestido que desde la cintura hacia abajo tiene volumen, solamente voy a dibujar el figurín desde la cabeza a la cintura. ¿Vale? Entonces, por eso lo estamos haciendo así. Recuerda que entonces los codos van a la altura de la cintura. Y aquí simplemente voy a unir todas las líneas por ahora en línea recta, porque enseguida vamos a estar definiendo como ya el figurín como tal. ¿Listo? Entonces lo que vamos a hacer a continuación precisamente va a ser eso. Vamos a dibujar ya ahora el figurín empezando por el vestido. Entonces, para el vestido voy a hacer un vestido que tiene copas. Entonces lo que voy a hacer es contornear el busto, como lo ves aquí. Y aquí simplemente vamos a estar dibujando como la parte superior del vestido. ¿Listo? Va a ser como un estraple, pero también va a tener unas tiras en las que te voy a enseñar también otro efecto. Aquí simplemente estoy haciendo cortes que va a tener la copa y voy a hacer la parte del torso. Recuerda algo muy importante y es que el próximo sábado vamos a tener una clase en vivo. Sí, y va a ser de dibujo de figurín. Así que si te encanta dibujar figurines, si quieres empezar a plasmar todas tus ideas en figurines de moda y aprender sobre todo un método que es supremamente sencillo, fácil y divertido, te recomiendo que te inscribas a esta clase. También te voy a dejar el enlace en la descripción y en el primer comentario para que puedas ir a registrarte. Porque para participar debes registrarte. No es solamente conectarte en vivo, sino que debes registrarte con tu correo. Entonces por eso te voy a dejar el enlace aquí. ¿Listo? Bueno, para seguir entonces el dibujo, mira que todavía no he delineado como tal el figurín. Solamente tengo como ese boceto, esa parte de la estructura que es lo que estás viendo en naranja. ¿Por qué? Porque la ropa va a estar cubriendo partes del dibujo. Entonces todavía no voy a definir esa parte. Y en las tirantas simplemente hice unos recogidos. Mira que el efecto recogido básicamente es como hacer unas líneas onduladas pequeñas y luego sacar de ahí unas líneas más grandes. Que es precisamente también el mismo efecto que voy a utilizar en la falda. Si te fijas aquí lo que estoy haciendo es esas líneas onduladas pequeñitas para luego ya definir la falda. Oye, me encantaría que te suscribieras a mi canal. Tal vez llevas tiempo viendo mis videos o tal vez es la primera vez que los ves. Pues bueno, si quieres seguir aprendiendo de ilustración, de diseño, de moda, es importante que te suscribas. Así que no solamente dale like al video, sino suscríbete, activa la campanita de notificaciones y comenta en este video. Porque me encantará saber que esto ha sido útil para ti. ¿Listo? Bueno, aquí para ya los volantes, básicamente los volantes los dibujamos, haz de cuenta, como olas en diferentes direcciones. Siempre intenta que los volantes vayan más hacia el lado que hacia arriba. Olas en diferentes direcciones. Entonces, este vestido va a tener varios cortes en los que va a haber recogido. Y vamos a generar al final también estas olas que representan estos volantes. La idea también con estos volantes es que tú puedas hacer líneas que van a ir como desde abajo hacia arriba o hacia la cintura. Justamente en las partes más pronunciadas de esas olas que acabamos de dibujar. ¿Listo? En la parte de arriba también voy a hacer este efecto de recogido. Entonces, estoy haciendo líneas delgadas de diferentes largos para generar como que se vea ese recogido. ¿Sí? Eso es súper, súper importante. Y en esta otra capa también va a tener un poco de recogido en la parte de arriba. Entonces, voy a hacer ese mismo efecto. Y en la parte de abajo, las líneas hacia la cintura en la parte más pronunciada de esas olas. Este es un efecto realmente sencillo de lograr, pero a veces como que no tenemos bien claro cómo es. Por eso te lo voy a explicar acá. Ahí lo estás viendo y me encantaría que lo practicaras. Esto realmente se aprende poniéndolo en práctica. Entonces, es importante que lo hagas así. Aquí ya estoy haciendo también el mismo recogido que hice en la parte de arriba. Y ya tú con esto puedes empezar a hacer variaciones de tu diseño. Porque realmente cuando estamos dibujando figurines, ¿qué estamos haciendo? Pues creando nuestros propios diseños, ¿no? Entonces, no creas que tienes que hacer el mismo vestido que yo estoy haciendo. Simplemente escogí este para enseñarte como este efecto y que puedas verlo varias veces. Pero ya que tú lo estás aprendiendo, pues ya puedes empezar a diseñar. Eso es lo más lindo. Yo creo que cuando ya estamos dibujando figurines es realmente cuando nos sentimos como diseñadores, ¿no? Porque ya es como expresar nuestros propios diseños. Entonces, si quieres, haz otro diseño aplicando esto que estás aprendiendo aquí, ¿vale? Entonces, estos mismos volantes los puedes aplicar a donde tú quieras. A las mangas, en la cintura, en el cuello. Puedes hacer recogidos. Entonces, puedes hacer un corte en la cintura y ahí va a haber un recogido. O un corte en la manga y ahí también hay un recogido. O sea, los puedes aplicar realmente a donde tú quieras, ¿no? Eso es. Ya vamos terminando como este efecto de aquí abajo. Pero vamos a hacerle otro efecto también en la parte superior. Porque la idea es que estas capas están siendo también recogidas debajo. Entonces, es importante también marcar este efecto. Obviamente, no siempre... O sea, esto depende, digamos, del diseño, ¿no? Puede ser que tú en tu diseño digas, no, la parte de arriba no es recogida. Sino que en la parte de abajo solo tengo volantes. Y está bien. Ahora te estoy mostrando es para cuando uno quiere expresar, por ejemplo, que hay otra capa de un velo, de una seda, de un material como transparente encima. Simplemente lo puedes expresar así. Y recuerda también, porque suelen preguntarme, Laura, ¿en qué dibujas? Entonces, yo les respondo y todo. Pero a veces me preguntan es porque piensan como que el material es el que nos hace diseñadores, ¿no? Y eso no es así. Entonces, estos mismos efectos, mira que los estamos consiguiendo solamente dibujando con un color, que en mi caso es negro, y una herramienta, ¿sí? Entonces, tú puedes expresar todas estas ideas que tengas de diseño así no tengas todos los materiales o no tengas materiales de pronto más profesionales. No importa. Con un lápiz lo puedes hacer, con lápices de color que tengas lo puedes hacer. O sea, eso no es excusa. Lo principal es que aprendas como a dibujar estos efectos, a saber bien cómo son las proporciones del figurín. Eso es todo. Ahora, si quieres ver también cómo dibujo una pose de figurín, mira el video en las tarjetas, te lo voy a dejar ahí también para que lo puedas ver enseguida y ya aprendas también a dibujar otras poses, ¿no? A veces me preguntan cosas, de pronto me dicen, Laura, ¿cómo hago para colorear con marcadores? Y yo les digo, tengo muchos videos. Entonces, siempre, si quieres de pronto saber algo en particular, pregúntame en los comentarios y seguramente ya te voy a referenciar a un video que ya tenemos o si no, siempre puedes ir a consultar todos mis tutoriales en mi sitio web laurapaez.com Ahí vas a ver que vamos a tener muchos videos, muchos tutoriales, información súper, súper interesante en todos estos temas. Y si quieres ir más allá y quieres aprender conmigo, también te recomiendo mi academia virtual de faemi.com Ahí vas a encontrar todos nuestros cursos virtuales que son alrededor del diseño y la ilustración de moda. Ya estamos terminando, entonces quiero que me cuentes en los comentarios cómo te pareció, ¿aprendiste esos efectos? ¡Gracias! ¡Gracias!